Buenas noches queridos amigos de Fútbol en España por J.G. Una noche más nos encontramos aquí para traeros nuestra radiante actualizaciones y una cosita nueva de cara a la próxima temporada, ya que la próxima temporada haremos Avance Jornada. ¿Qué quiere decir? Comentaremos la jornada entre el jueves y el viernes para saber lo que nos espera. Ahora bien, no os olvidéis, Fútbol en España por J.G. A través de Facebook tendréis todos los partidos, todas las noticias para que os podáis suscribir al canal y seguirlos atentamente cuando vosotros deseéis. Ahora bien, vayamos con lo que nos depara esta nueva jornada. Una jornada donde el reascenso ya lo conocemos, el Racing de Santander hace algunas semanas ya consiguió el ascenso en el Grupo 1. Los descensos de Talavera desde la semana pasada, Valladolid, Promensas, Zamora, Tudelano y Extremadura son los descensos que tendremos en el Grupo 1. Por falta, ¿quién acompañará a Deportivo y Racing de Ferrol? ¿Será el Celta B? ¿Será el Rayo Majadahonda? ¿Será la Unión Deportiva Logroñés? ¿Será Unionistas de Salamanca? ¿Será Real Unión? ¿O será el Club Deportivo Badajoz? Bien, esto lo conoceremos en esta semana, quienes acompañarán tanto a Deportivo como a Racing de Ferrol. Para ello, los encuentros serán los siguientes. Mañana viernes 27 de mayo, el Sanse se mide al Bilbao Atleti. Es decir, el San Sebastián de los Reyes se mide al Bilbao Atleti a las 20 horas. El sábado 28 de mayo, será el resto de la jornada. Racing del Ferrol, Duche Internacional de Madrid. Nada en juego. Deportivo de la Coruña, Unionistas. El Unionistas se juega a una plaza de promoción. Ojo. Real Unión de Irún, Tudelano. El Irún también está en juego a una plaza de promoción. Zamora, Valladolid, Promesas. Nada en juego. Cultural Leonesa, Unión Deportiva Lobroñés. La Unión Deportiva Lobroñés se juega a la plaza de promoción. Calahorra, Talavera. Con nada en juego. Sociedad Deportiva Lobroñés, Celta B. El Celta B sí se juega a la promoción de ascenso, aunque en estos momentos la ocupa junto al Rayo Bajada Onda. Y el encuentro más atractivo de la jornada, porque ambos conjuntos se enfrentan y se juega en la plaza de promoción, Club Deportivo Badajoz, Rayo Bajada Onda, el Rayo Bajada Onda, depende de ellos, el Club Deportivo Badajoz, no. Pero, ¿qué ocurrirá? ¿Quiénes serán los que acompañarán la promoción? Lo sabréis justo al terminar la jornada. Os esperamos. Buenas noches y recuerda, suscríbete a nuestro canal. Hasta luego.